Música Le doy gracias a la Gobernación de Bolívar porque han estado muy pendientes de todos los procesos en el municipio de Santa Rosa y le pido a Dios que sigan avanzando para así mejorar los procesos del municipio. Música Estamos muy agradecidos porque muchos niños necesitan de este regalo tan bonito que le han dado y muchos tan contentos, tan felices y la verdad es que les sirve de muchísimo a estos niños que en verdad lo necesitan. Gracias. Música Todos nos sentimos muy agradecidos, les damos las gracias al programa Bolívar si avanza y así seguiremos avanzando todos dentro de un programa donde haya participación de la comunidad y por ende de las instituciones educativas. Música Los alumnos se han sentido muy contentos porque el kit traía unos cuadernos, unos colores, su bolso y esa es satisfacción para toda la comunidad. Soy doctor. Queremos formalmente agradecer a la Gobernación de Bolívar por esta donación importante de útiles escolares y de calzado. Gracias y que Dios les bendiga. Música 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 Música